hola qué tal mis amigos cómo están espero se encuentren muy muy bien en esta oportunidad le vamos a dar una serie de recomendaciones para no cometer los errores más comunes al momento de hacer el parol humanitario para venezolano les invito a todas aquellas personas que son nuevas en el canal a suscribirse para que estén atentos a toda la información que siempre está saliendo a través de este canal y a darle un me gusta al vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más esta información muy bien más del 95% de los permisos migratorios de eeuu solicitados por venezolanos han sido rechazados si no se cumplen todos los requisitos exigidos por el departamento de seguridad nacional de eeuu para acceder al programa de residencia legal temporal las aplicaciones pueden ser descartadas recordemos que desde el 18 de octubre está abierto el programa que anunció el departamento de seguridad nacional de los eeuu de hs en sus siglas en inglés para que 24 mil venezolanos anualmente tengan este permiso de permanencia temporal por razones humanitarias las condiciones fueron establecidas por el servicio de ciudadanía e inmigración de eeuu y usis y se pueden revisar en su página web este sería uno de los errores que más se detectan y es que los patrocinadores no cuentan con un tps o no han sido beneficiados de un asilo es decir no son residentes legales recordemos que este es un proceso que se da por etapas la primera es cuando el venezolano le dan el permiso de viaje y la autorización de entrada a eeuu allí debe presentar la tarjeta de vacunación y también pasar la entrevista que le hará el funcionario de inmigración he recopilado varios periódicos o varios fuentes informativos para darle digamos estos errores más comunes y al final del vídeo voy a decir el error que cometió una de las personas que ya le aprobaron el parol humanitario y cometió un error y por eso se tardó digamos unos 15 días más acá podemos ver que le hicieron una entrevista la voz de américa a un abogado llamado william allen quien le hicieron una entrevista y yo recolecte las preguntas más las más importantes o las que me hacen con más frecuencia como debe ser venezolano no debe tener doble nacionalidad no debe tener residencia o vacilo en otro país entre otras cosas también serán sujetos a un récord de huellas que aseguran que no tienen ningún tipo de cargos criminales en venezuela o en cualquier otro país y acá como hemos visto el patrocinador debe tener una residencia legal tps o asilo acá como podemos ver le pregunta si necesitan pasaporte obviamente se necesita pasaporte si está vigente mucho mejor si no está vigente recuerden que estados unidos lo acepta hasta cinco años después se puede aplicar desde cualquier otro país si se puede mientras que no sean residentes legales también es un error muy común tratar de calificar si cruzaron la frontera de méxico o de panamá de forma ilegal después del 19 de octubre de este año y por razones obvias tampoco califican las personas que tengan algún tipo de antecedente criminal o que hayan sido deportados de los eeuu en los últimos cinco años como les mencioné anteriormente acá les iba a decir cuál era el error que habían cometido esta persona al momento de hacer su solicitud y fue que ella utilizó el mismo correo electrónico para todas las personas en este caso eran cinco personas que hicieron la solicitud del parón ok ella me explicó o me comentó que deben colocar un correo electrónico para cada persona que vaya a hacer esta solicitud además recordemos que esta solicitud se debe llenar totalmente en inglés no puede ir una parte en español una parte en inglés todas las respuestas deben ser en inglés bueno mis amigos espero que esta información les haya servido de muchos recuerden a todas aquellas personas que son nuevas en el canal les invito a suscribirse y a darle un me gusta al vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más este canal y esta información espero que les haya servido este vídeo por supuesto si tienes algo que aportar lo puedes dejar en la caja de comentarios también me puedes escribir en el canal de telegram